Música Hola amigos bienvenidos a un proyecto más creado con mucho cariño para todos ustedes hoy en el canal les traemos cómo elaborar este hermoso horno para que decores tus velenes, así que amigos que espero que les guste los invito a que no se lo pierdan y que lo disfruten bastante bueno amigos y estos son los materiales que vamos a utilizar en el proyecto de hoy, una lámina de porexpandex o de yucopor de 2 centímetros y medio de grosor y de una dimensión de 30 centímetros por 30 centímetros regla metálica para cortar, goma eva de color marrón preferiblemente color marrón claro, un trozo de 7 x 7 centímetros de espuma y un espesor aproximado de 3 centímetros, silicona caliente, un palito de paleta, palitos de brocheta o madera balsa es opcional la que quieras utilizar la madera balsa se consiguió fácil en papelerías un palito de brocheta largo rotulador cúter punta de lanza cúter tradicional del ancho vamos a necesitar cartón o puedes utilizar también cartón paja papel de lija número 400 es muy suave y pinturas acrílicas voy a utilizar color chocolate naranja blanco ocre color negro y sus pinceles correspondientes, bueno amigos ya con todos nuestros materiales manos a la obra para comenzar entonces tomamos la lámina de forex pandex y vamos a cortar unas piezas de esta para estas piezas voy a utilizar unos moldes que yo se los voy a dejar en la descripción de este vídeo les dejo el enlace para que ustedes ingresen a nuestro blog y los puedan descargar fácilmente entonces vamos a sacar de aquí estas piezas como pueden ver vamos a cortar un rectángulo de 11.5 x 8.5 y ya está cortado es este vamos a cortar dos piezas de este mismo para sacar esta otra pieza también que sería esto entonces las medidas yo se las voy a dejar como les dije anteriormente para que ustedes lo esperan tener fácilmente bueno entonces ya cortamos estas dos piezas y cortamos esta otra estas piezas son para comenzar a armar el horno entonces cortamos esta L y cortamos este pequeño cuadrado de 3 centímetros x 3 centímetros las cuales vamos a pegar de esta forma entonces utilizando la silicona caliente vamos a después vamos a unir también vamos a cortar tres círculos o medio círculos así 3 medios círculos los cuales les vamos a hacer un agujero en el centro bueno amigos para hacer estos medios círculos yo utilicé o me ayude con esta tapa el diámetro de este es de 9.5 puede ser de 9.5 o 10 centímetros entonces lo que haces es buscar una tapa o si quieres con el compás también con un compás puedes hacer el círculo entonces marcas en la tapa la mitad de esta la ubicamos así en el borde del porex pandex y con un lápiz o lo que quieras simplemente marcas después de tener esa marca entonces lo cortamos por aquí con el cúter hacemos el corte suavemente y sacamos estas tres piezas para el círculo del centro aquí hay un medio círculo también me ayudé es ayudarte con lo que tú tengas disponible en la casa o simplemente como te digo con el compás haces el círculo con el diámetro y procedes a cortar aquí yo ya tengo uno cortado mira puedes cortar marcar el círculo y cortar con él con el cúter lentamente vas a haciendo así a veces también me ayudó teniendo en cuenta que me sirva esto para cortar es aquí le hago presión y saco el corte también si tienes algo así puedes rotándolo y cortando pero también se puede hacer de esta manera simplemente vamos haciendo el corte lento para este preferiblemente utilizamos el cúter punta de lanza el cúter punta de lanza nos permite hacer estos cortes más fáciles porque es más pequeño así con mucho cuidado sin irnos a cortar teniendo en cuenta que el cúter está pasando hasta el otro lado así nos queda de esta manera si queremos lo podemos pulir un poco con el papel de lija que les había mostrado al principio podemos pulir un poco estas partes aunque no es necesario dejarlo tan perfecto esto esta textura nos sirve mucho para lo que vamos a hacer a dos medio círculo le vamos a hacer este procedimiento y el otro lo vamos a dejar así después vamos a pegar ahora voy a proceder a pegar y así debemos unir las piezas primero en forma separada estas dos en acá colocamos la base de esta forma y los de tres medios círculos los unimos así dejando este espacio ahora lo que vamos a hacer es tomar el cúter y vamos a hacer un corte en la parte de atrás no donde está el el círculo o el orificio sino en la parte de atrás vamos a comenzar a cortar a quitar este filo así de esta manera vamos a quitarlo no importa que nos quede irregulares a la idea para que se vea más natural así si quieren podemos darle un poco más de curva quitándole un poco más así lo que necesitamos es que no nos quede definidas las líneas que se vea algo rústico si y aquí en la parte de adelante ahora vamos a tomar un lápiz o puede ser con el rotulador con lo que tú quieras y vamos a hacer otra circunferencia más o menos a la mitad a la mitad de la distancia del grosor que tiene está así y por esta utilizando el cúter punta de lanza vamos a introducirlo aproximadamente medio centímetro unos 5 milímetros aproximado no tiene que ser tan exacto y vamos a hacer un corte así de esta manera corte profundo después de haber realizado ese corte así entonces por esta parte de arriba vamos a sacar la pieza vamos cortando vamos a hacer bien el corte para que cuando saquemos el trozo no se nos vaya a dañar lo que ya cortamos en esta parte así después de terminar el corte lo que vamos a hacer es comenzar a dibujar los ladrillos tomamos el rotulador y comenzamos a dibujarlos de esta manera aquí los dibujé así le di continuidad en esta parte y en esta otra parte entonces comenzamos a dibujar los ladrillos que no nos queden líneas rectas miren como se ve así queda en esta parte de arriba aquí podemos también darle un poco de continuidad hacia adentro esta es la guía para cuando vayamos a realizar el tallado por aquí nos vamos a guiar para realizar el tallado después de realizar estas marcas tanto aquí en esta parte como en la base vamos a realizarlo así de arriba lo hice yo de esta manera por todos lados en la parte de atrás también en esta parte no no hice el diseño porque va a quedar tapada al pegar esta pieza sobre esta otra nos va a quedar así solamente se van a quedar viendo estos ladrillos y aquí en la parte interna vamos a dibujar y no se van a notar aparte de eso también se me olvido mencionarles que debemos cortar la chimenea de un trozo de porexpandex de 3 x 3 centímetros y de un largo de 18 centímetros también 18 centímetros lo vamos a dejar así largo para que nos de posibilidades de pronto donde lo vayamos a pegar si es muy largo lo podemos cortar entonces es mejor dejarlo así para que tengamos más posibilidades de quitar amigos ahora para realizar el tallado podemos utilizar el cúter es una forma tradicional de hacerlo simplemente nos vamos nos vamos guiando por la raya por las líneas que ya realizamos con con el rotulador y vamos sacando esos trozos así y hay otra manera que yo si la utilizo siempre con muchas en muchas ocasiones en otros vídeos utilizando este aparato que se llama cautel se calienta y nos queda práctico para realizar el tallado también no nos queda uniforme pero entonces hay que tener más cuidado para realizarlo con esto entonces ustedes deciden cuál es la manera como lo quieren hacer así quedan las piezas ya totalmente talladas aquí les quiero mostrar este tallado como les mencioné lo hice con el cúter entonces nos quedan las líneas más rectas y este otro tallado lo realicé con el cautivo con el que calentamos entonces miren cómo se ve algo un poco más rústico y este también lo tallamos esto ahora lo que hacemos es pegar esta pieza a la base recuerden que cuando vamos a pegar con silicona utilizando icoport por expandex debemos dejar que se enfríe un poco la pistola no tenerla tan caliente para que no nos derrita demasiado el por expandex pegamos y lo vamos a centrar después de que se haya pegado procedemos a pintar y para eso vamos a utilizar primero el color ocre lo vamos a aplicar directamente si ustedes quieren lo pueden aguardar un poco entonces vamos a aplicar ocre en toda la superficie de la pieza listo aquí ya tenemos la base ocre totalmente seca a la chimenea le introduje el palito de brocheta para darle más firmeza para que no se nos vaya a dañar y para que más adelante cuando vayamos a armar la chimenea nos quede mejor ahora lo que vamos a hacer es tomar las pinturas de color naranja y la chocolate y vamos a utilizarlas un poco aguadas con un poco de agua aplicamos en una paleta una tapita lo que tú tengas y vamos a pintar algunos ladrillos de ese color con la pintura agua algunos vamos a dar unos pequeños brochazos algunos ladrillos de color chocolate y otros de color naranja así un poco aguada la pintura queremos darle unas tonalidades diferentes en algunas partes podemos aguardar la pintura no debemos aguardar tanto vamos a hacer esto en diferentes partes del horno y también en la chimenea de igual forma con el color naranja vamos a hacer el mismo procedimiento así unas pequeñas pinceladas en diferentes partes y lo vamos a dejar secar cuando la pintura ya esté bien seca miren como queda debemos ahora aplicar una técnica que se llama brocha seca entonces en otros videos ya la explicado pero para la gente que de punto la primera vez que nos ven nuevamente vuelvo y explico entonces vamos a tomar un poco de pintura blanca esta técnica se puede usar con cualquier color en este caso voy a utilizar primero la la pintura de color blanco entonces aplicamos en el pincel la pintura y vamos a descargarla en un trapito vamos a hacer esto así y vamos a comenzar a dar brochazos en diferentes partes porque lo que queremos es aclarar lo que ya hicimos así queremos realzar las figuras de los ladrillos queremos darle otra tonalidad vamos a hacer esto por todo el horno después de que ya lo hayamos hecho vamos a aplicar otra capa de otro color también en técnica de brocha seca cuando ya esté seca la pintura nuevamente entonces vamos a pintar las partes internas miren esta parte le di una buena capa de pintura y aquí un poco espaciada lo mismo hacemos acá en este fondo aplicamos buena pintura y dejamos una zona así espaciada con el pincel di unos pequeños toques de pintura así por los bordes miren acá simulando como este ahumado el ladrillo miren estas partes y ahora lo que vamos a hacer es aplicar un poco más de técnica de brocha seca en diferentes partes esparcido y vamos a enfatizar en esta parte de la chimenea en la parte de adelante y un poco más hacia el frente aquí en esta parte del horno porque esa es la zona donde el humo más tisna por llamarlo de alguna manera nos va a tisnar más esa parte entonces vamos a aplicar la técnica de la misma manera como lo hicimos con el color blanco bien tenue no dejemos que el pincel esté muy cargado de pintura para hacer entonces comenzamos a aplicarla espaciado para darle un poquito de oscuridad ya a los ladrillos y para realzar un poco más las líneas y la forma de estos hace los bordes en las esquinas vamos a hacer así en diferentes partes y como les mencioné anteriormente vamos a enfatizar en esta en esta zona que es la zona donde más se quema o se oscurece la chimenea o el horno esta parte la seguimos trabajando así independientemente y cuando ya la vayas a utilizar en tu proyecto en tu belén entonces mides la altura que vas a utilizar la cortas y la puedes introducir aquí yo pinte el palito en el momento de introducirlo no se va a notar entonces en ese momento ya lo podemos pegar con la silicona y queda listo el proyecto listo amigos y ya queda terminado el horno las diferentes tonalidades que le dimos es para que de una apariencia a que ha tenido bastante uso a que es viejo desgastado esa era la idea así nos queda estas tonalidades también las podemos variar dependiendo si quieres que sea un horno para panadero o en este caso para herrero entonces podemos variar esas tonalidades para complementar este horno entonces yo elabore la leña la leña que lleva aquí para calentar el horno tome dos palitos de madera balsa también puedes usar los de brocheta y les pinte una parte de color negro simulando como si estuvieran quemándose y a estos los uní con un trozo de cartón con un trozo pequeño es fácil para pegarlo en el momento que lo vamos a utilizar sobre nuestro proyecto aparte de eso ustedes pudieron notar que yo dejé un orificio a este lado ese orificio es para elaborar un fuelle el cual vamos a trabajar con con este cartón paja que les había mostrado al principio de este también les voy a dejar unos moldes entonces vamos a cortar unas piezas aquí están ya con sus medidas con los otros materiales con el cartón paja con la goma eva entonces vamos a cortar estas piezas y vamos a sacar para armar el fuelle listo son dos piezas estas dos las cuales van a ser más grandes de lo que es la espuma entonces la espuma la vamos a cortar con la misma forma aproximada pero más pequeña y de altura va a tener 3 centímetros vamos a cortar así en diagonal estas piezas las vamos a unir con la silicona caliente entonces primero vamos a unir en la parte de abajo aquí en la parte de arriba vamos a tomar el palito de paleta y lo vamos a partir a una medida de 6 centímetros y medio y le vamos a cortar en los extremos para dejarlo así entonces esta esta parte la vamos a pegar dejando que sobresalga unos 2 centímetros de esta manera lo pegamos y lo vamos a utilizar por el otro lado así lo mismo vamos a hacer con el de abajo vamos a pegar y aquí en la parte de arriba en la que va a ser la parte que se va a quedar viendo cortamos otros trozos del mismo palito de paleta más pequeños y los vamos a pegar así atravesados después de eso vamos a tomar esta forma y la vamos a pegar con la silicona así después pegamos esta tapa y va a quedar listo el fuelle lo voy a armar para que vean cómo se ve listo amigos y queda terminado el horno para que lo utilicen en sus velenes aquí pueden ver que el fuelle lo pintamos con pintura de color chocolate y le realizamos unas líneas con pintura negra queda perfecta la decoración con su leña también espero que les haya agradado este proyecto que lo disfruten mucho y que la de saquen bastante provecho bueno amigos los esperamos en un próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video.